Usted ya conoce la tarjeta Visa Electron, la usa en el cajero, pero también puede usarla para comprar en almacenes, restaurantes y muchísimos comercios más. Lo que paga se descuenta en ese momento de su cuenta bancaria. Es mejor que traje efectivo, y mucho más cómodo. Además no le cobran comisiones por su compra. Por eso, si usted pagara con Visa Electron, ya no estaríamos haciendo esta fila. Visa Electron funciona como el efectivo, solo que mejor.